El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los clips más vistos del titán. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Vamos a ver cuáles son. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver si el tito está, sigue siendo el rey, sus 15 clips más vistos. Empezamos con 60.000 visitas, supongo que serán clips de tweets. Joder, ¿cómo empieza, cabrón? ¿Pero qué presente? ¿Me ha sido Headshot? Reverendo Tortón le ha metido. Top 14, 60.000, pero 866, un poquito más. Buen flick, le ha metido al online vienu ese. Madre del amor hermoso. El segundo ha sido top. Mira, mira, lo que se ha mencionado, el segundo ha sido bastante, bastante god. Con AVP, evidentemente, ¿vale? Ni le he visto. Mando cual, vale. Mando cual, vale. Mando de su wallbang, no. ¡Uy! ¡A cuatro otra vez! ¡A cuatro, bata de wallbangs! ¿Cómo estaba el AVP con 10 balas, eh? Tenemos que hablar del AVP con 10 balas. Va a ser mucho click de AVP, supongo, eh. Vale. Está ahí el tito que ni es también. Espero que le vaya de puta madre con Falcons. Ojalá. Vale. ¿Lo va a acuchillar o qué va a hacer? Aguanta, no pasa nada. ¡Ah, bueno! ¡Está jugando! ¡Le iba a acuchillar uno de su equipo! Si es un Trixon, le perdonamos. No es en plan, oye, no le ha acuchillado, pero te has hecho un clipardo. Vale, parece que el top 10-15 serán por 60.000 visitas. Aunque en Twitch eso ya es una locura, eh. ¡Joder! Madre de amor hermoso. Festival de flashes, eh. Ok. Mata dos. Tres. Se ciegan. Cuatro. ¡Foldeando a Banana! Como sabíais, eh... Bueno, como sabéis, perdonad. Está así, yo he jugado muchísimo en Banana y es que esa posición es... ¡Oh, Carlos! Ah, bueno, este le mando a Ocelote, pero bueno, a la humildad del tú no estás. Ahora creo, por cierto, que Ocelote sigue teniendo posición de gelos, pero ya no toma decisiones ni sabe nada de lo que está pasando. Ve un TikTok que salía. Vale, flash. Otra flash. Ahí lo tiene. ¿A tu izquierda? A tu izquierda, otra flash. Igual, tal. No fue facilito, ¿no? Para adornarse. Ya les estáis con grandes planes. Me ha quedado en clínica. Top 9. ¿Vale? ¡Qué susto! De donde la han matado de su derecha, ¿no? Se habrá abierto demasiado. CSGO a veces es un juego de terror. Decidme en los comentarios si os habéis asustado alguna vez, porque como digo... Que esta ya tiene una edad, chavales. Creo que... Creo... Ahora que lo pienso, Stacks, chicos y chicas, me saca tres días. Hemos nacido en el mismo año, en el 92 y en el mismo mes. Él creo que era 22 de agosto y yo 25. Si no recuerdo mal, que me sacaba tres días. Joder, qué asustado. Ahora es cuando me he equivocado. ¿Vale? Holdeando aquí tubo. O sea, tubo... Eh... ¿Connector? Está dando toda la vuelta. La ha visto el cañón de laca, loco. Eso lo tienen que arreglar. Es una cosa, pero también pasa en Valorant. No lo entiendo. Las texturas en SoulC2 supongo que estará muchísimo mejor. Pero ¿cuántas veces, por ejemplo, nunca habéis visto un arma atravesando en la parte del conducto? Eso ojalá lo arreglen algún día. ¿Vale? Vamos a ver. Sitación complicada, la verdad. Mata al primero. Mata al de Pit. Queda recargar. Pivotando la caja. Al tercero. Y al cuarto. A tomar por culo. El solito jodiendo el site. He de decir que creo que tiene clips mucho más vistos. Lo que pasa es que tweets es bastante raro con el tema de que se viralicen. Ampeter. 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 ¿Le van a acuchillar o qué? Le van a acuchillar. Ampeter. Empezó hace poco a jugar con Ted Strike. Se pasó al Valorant. No le ha ido mal en Valorant. Pero me gustaría hacer. Chavales. Este le he visto. Se viene humillada por encima. Va a disparar. Este le he visto. Le he visto. Como os iba diciendo. Me molaría hacer como un showmatch de gente que jugaba a Conte. Y ahora es en Valorant contra gente que sigue jugando a Conte. Yo creo que estaría muy, muy gracioso. Por ejemplo, Ser Maza jugaba muchísimo Conte Strike. Que soy yo. San Peter. Yo creo que se podría hacer un showmatch. Un besoce así guapardo con el sultán y los demás. Decírselo de mi parte. Se ha puesto hasta a gritar el P2B. Top 3, no 25.000. Hay que tener mala suerte. Hay que tener muy mala suerte para lo que le acaba de ocurrir. Esa encima por el huequito. 113.000. Como os digo, esto en Twitch es una locura. Es como tener... Me voy a tirar un triple, pero medio millón o un millón. Muy feada, ¿no? Siempre se va a viralizar un fail tuyo más que la mejor jugada que te has hecho en tu vida. 163.000 visitas. A ver si este fail también. Son muchas, ¿eh? Le está pegando la vacilada de su vida. Fijaros esa cara. Esa es la cara de... Sabe que se ha sacado la vacilada, chavales. En fin, chicos y chicas. Eso es todo, ¿no? Si no me equivoco. Eso es todo, tío. Me lo he pasado bien. Creo personalmente que tiene clics bastante mejores. Decidle de mi parte lo del SOMA. Yo creo que me encantaría verlo. Me encantaría jugarlo. Y yo creo que a vosotros también. Y dicho esto, millones de gracias por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.